el mejor método para estudiar la biblia quiero enseñarte cuál es ese mejor método para estudiar la palabra de dios hace un momento estaba afectando me estaba arreglando me amén como siempre lo hago dos veces a la semana y el espíritu santo allí me administraba y me decía hijo mientras te estaba faltando coloca tu teléfono ya que tiene la biblia de cargada y ponla en audio y empieza desde mateo hacia adelante comencé a hacerlo y comencé a escuchar la palabra de dios si supiera lo bastante que me ha edificado en serio bastante me ha edificado y estaba buscando un tema para predicarle a usted en el nombre de jesús de nazaret y sabe que de repente me surge habla de esto habla de esto y es interesante darte a entender el mejor método para estudiar la biblia la biblia hay una oportunidad en estos tiempos siglo 21 que debemos de aprovechar estoy hablando en el siglo 21 en este preciso momento y quiero decirte que hay un mover auténtico un mover donde podemos conocer más la palabra de dios con más profundidad y detalle mucha gente quizá no saben de letras mucha gente se le dificulta leer y entender pero ahora mismo hay una ventaja que debemos de aprovechar que es un método muy importante para estudiar la palabra de dios y es de la forma más rápida cuál es usted poner la biblia en audio como yo puedo poner la biblia en audio usted se preguntaría de qué forma lo puedo hacer pastor la biblia ya se puede colocar en audio en tu propia en tu propio teléfono como fácil tiene un botón donde dice reproducir en el contexto que tú estás leyendo y en la reina valera 1900 ahí está 1960 aleluya que a mucho le va a servir de mucha utilidad gloria a dios y yo quiero que en este momento tú puedes entender que no es lo mismo leerla que escucharla muchas personas son bien bueno en escuchar que en leer y es por la causa de no en de no saber leer bien pero hay una facilidad un método más auténtico incluso lo que saben leer bien también la escuchan en audio porque si están ocupados las manos están ocupados haciendo algún menester por ejemplo como yo estaba ocupado afectando me acotejando me yo decidí escuchar el espíritu santo y comenzar a estudiar la biblia a leerla cada vez que lo puedo hacer pero cuando me levanto que voy a arreglarme el baño arreglarme la barba resulta de que me hable el espíritu santo y me dice pon la biblia en audio desde mateo hacia adelante me llevo una sorpresa comencé a escucharla perfectamente me iba edificando iba escuchando todo lo que jesú iba haciendo desde su nacimiento hacia adelante y es interesante no entender de que lo importante es escuchar escudriñar perfeccionar no en ella que ya no eduquen y no corrija allí aprendí tantas cosas aprendí que jesús y los escribas no se llevaban bien aprendí tantas cosas que si te cuento aprendí muchas cosas bastante tenía hora y media escuchando la palabra de dios prestando atención y es más edificante que cualquier otro mensaje es más edificante que cualquier otro mensaje de una persona que esté hablando de ella es más edificante escuchar la palabra de dios directamente escudriñarla pero ya como tú quizá no la puede entender de ese modo por eso estamos lo predicadores para darte a entender la palabra de dios y quiero decirte el mejor método de estudiar la biblia y tú concentrándote en el momento específico dedicando un momento un espacio te digo puede tener tu audífano conectarlo a tus oídos de tu teléfono y ponerle en audio allí también puede hacer lo siguiente es fácil y sencillo puede leerla para que también pueda estar conectado a ella mira algo que yo he entendido no sé si a ti te pasa cuando tú escucha algo tú te imagina lo que esa persona está escuchando y cuando tú escucha la palabra de dios tú te está imaginando lo que la persona está narrando de la palabra de dios por ejemplo yo te cuento una historia y tú te entra en la historia como si tú estuviera ahí pero tú te está imaginando la historia para poder entender en el mismo tiempo que la persona la va narrando y así mismo la palabra de dios cuando tú comienzas a leer la palabra de dios es un método eficaz que tú comienzas te entra en ella y te edifica y te purifica pero cuál es el mejor método de tú comenzar a entender la palabra ejemplo te doy como resultado la mañana la mañana es uno de los mejores espacio para tú entender la palabra de dios que otro espacio puede ocupar tú para estudiar o escuchar la palabra de dios antes de dormir ponte audífano y con él tala en audio y verá la paz que va a tener ver a la felicidad que va a tener te lo aseguro 100% natural de que dios va a ser una transformación en tu ser no va a tener esos sueños extraño que ha tenido no va a tener esa pesadilla que ha tenido porque tu mente estará ocupada en la cosa de dios dice la biblia que no es lo que sale entiende algo que debemos de entender es que cuando tú recibe la palabra de dios oye bien lo que tú recibe lo que tú recibe no es lo que entra no es lo que sale pero cuando tú deja entrar al señor a través de su palabra cuando tú deje entrar esos conocimientos de la biblia cuando tú cuando sale salen cosas buenas por eso debemos de entender que también entran cosas malas en nuestro corazón porque entran cosas malas a nuestro corazón porque porque nosotros prestamos oído a cosas que son desagradables pero cuando nosotros estamos fielmente escudriñando la palabra de dios escuchando la palabra de dios usted siente que no puede no se siente bien para leer la palabra siente que no es el día correcto para leer la palabra siente como que no quiere hacerlo le voy a dar un método escúchela entonces escúchela si usted siente que no quiere leerla ese día no está para leer la biblia entonces escúchela y verá que todo eso va a cambiar verá que esa pereza ese desencanto se va a ir si se va a ir porque a veces somos araganes para estudiar la palabra y verla a muchos se le aguan los ojos a otros le cae con un abotezo pero cuando tú le escucha tú sientes que hay un fuego que está creciendo en ti y eso es ese fuego tiene que seguir creciendo y por eso trato de enseñarte de que el mejor método de estudiar la palabra de dios en la mañana y la noche antes de dormir te recomiendo que en la noche te ponga audífano y le escucha en audio después te va a acordar de lo que esté todo diciendo y si lo va a hacer algo por libros por ejemplo si quiere escuchar la creación en audio está ahí está ahí y yo quiero que en este momento tú puede entender eso porque trato de edificar tu vida trato de que tu vida esté pura delante de dios y de que dios esté ahí contigo a cada momento te aseguro que si te impone hacer esto tu vida estará cambiada tu vida estará transformada sabe algo más que quiero decirte mejor método de estudiar la palabra de dios en grupo también puede hacerla en grupo si puede estudiar la palabra de dios en grupo de qué forma por ejemplo alguien alguien lee el mismo tema y alguien desarrolla el mismo tema distinto y lo puede notar por ejemplo es bueno es bueno útil hacer esto en vigilia que vigilia pastor usted se preguntaría cómo puedo estudiar la biblia en un grupo en vigilia fácil y sencillo hagamos un tesecito de jengibre o de manzanilla un té nutritivo con galleta otro bucan pan y así pasamos la noche y hacemos un círculo y comenzamos a estudiar primero oramos oramos nos calentamos calentamos esos motores comenzamos a orar todo junto todo junto todo junto por las peticiones de toditos luego colocamos peticiones y duramos un promedio de hora y media solo orando luego hacemos lo siguiente nos sentamos todo y comenzamos a compartir la palabra de dios pueden ser hembras como varones no importa es una vigilia en el tiempo pentecoste había mujeres como hombres también hoy en día quieren desapartar la hembra por un lado y los varones por otro vamos a hacerlo todos juntos que se ve en armonía si usted quiere hacerlo individual pues haga lo individual pero en este caso lo haría todo junto para edificarnos y conocernos todos juntos y que no haga divisiones de mujeres por aquí hombre por aquí que nos amemos todos juntos y nos preocupemos todos juntos con un solo motivo un solo sentir algo que te quiero decir todo junto allí podemos compartir un solo mensaje o cada quien predica un mensaje mientras está sentado no tiene que estar de pie con un micrófono para que con un micrófono de pie a veces se fluye más cuando estamos naturalmente a veces somos más sinceros cuando estamos naturalmente y yo creo que es el mejor momento de comenzar a hacer vigilia para estudiar la palabra de dios y entender muchos se van en fuego en aleluya en fuego en aleluya y todo el mundo estropeado para su casa pero cuando nosotros lo más edificante que puedo notar y puedo ver cuando nosotros hacemos un ciclo después de oración de una hora y media de oración cada quien orando por cada petición luego hacemos un ron nos sentamos tranquilos en el piso en silla como usted guste y unos se van parando bebiendo su cafecito otro van bebiéndose su té de jengibre manzanilla con pan galleta y vuelve y se une a ron al círculo que tenemos mientras estamos estudiando todo allí cada quien comienza a dar testimonio allí cada quien comienza a desenvolverse mientras está escuchando la palabra de dios y una forma eficaz de tu aprender lo que otro conoce ya de dios y es muy eficaz también nosotros reconocer reconocer lo que esté en la palabra de dios a escuchar personas que entran mensajes nuevos pueden haber cinco predicadores en una vigilia sí porque no serán mensajes de una hora como mucho mensaje de 15 minutos para darle tiempo a los a las cinco personas o ser personas que van a predicar también se puede adorar en medio de una vigilia claro que sí podemos adorar al señor pero como te digo instrumento normalmente micrófono para esa ocasión pero es mejor hacerlo naturalmente te aseguro que todo va a fluir mejor te lo aseguro 100% cuando hace las cosas en vez de un servicio vigilia es mejor hacer una vigilia naturalmente donde las personas son libertad donde las personas son curadas donde la persona el poder de dios se manifiesta jesús hacía vigilia si jesús amanecía con personas también orando y hablando dialogando enseñándole de la parábola y muchas cosas más por eso le seguían tanta gente a jesús no era sólo por la vigilia sino porque jesús hablaba naturalmente espiritualmente cuando hablo de naturalmente era una persona sana era una persona perfecta hija de dios como él no había otro no se le encontró defecto y por eso es necesario hacer las cosas pura 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 te aseguro que porque allí cuando se hace una vigilia tipo vamos a llamarle tipo servicio está tan organizado que quizá alguien quiere opinar una palabra y no le dan tiempo yo no voy a amanecer sólo escuchando yo quiero dar una opinión yo quiero levantar la mano y decir lo que dios ha hecho conmigo eso es una vigilia natural una vigilia donde dios se puede manifestar grandemente y es un motivo quizá estoy hablando de esto pero estas son formas de edificarse métodos importantes de usted comenzar a entender la palabra de dios son métodos muy eficaz para ti y quise agregarle lo de la vigilia porque yo aprendí mucho en medio de vigilia escuchando personas y yo desarrollando y marcando la biblia y es importante que si vas a una vigilia lleve tu biblia mira cuando tú lleves esa biblia en vez de un teléfono allí los teléfonos no pueden estar es mejor que tú lleves tu biblia si tu biblia de papel donde tú subraya y marca con marcadores para que el tema que se esté tocando tú lo siga estudiando edificándose allí tú tienes la noche entera para estudiar tú tienes la noche entera para escuchar y no dormirte amén y estar con papá dios conectado esa hora completa una vigilia puede durar un ejemplo empieza a las 11 de la noche pues puede terminar a las 6 de la mañana donde de 5 6 7 puedo dormir un par de horas en casa y luego irte a trabajar quizá o si no si no es sábado o domingo que no se trabaja supuestamente muchas empresas no trabajan esos días pero son métodos muy importantes para tú poder entender la palabra de dios y edificarte a través de ellas como te digo varios métodos estudiándola escuchándole en audio y compartiéndole en grupo como vigilia o como un retiro o invitar amistad y a tu casa a que vayan te recomiendo que si eres mujer no invite hombre ya en tu casa personalmente invita mujeres me entiende invita mujeres ahora un grupo grande de la iglesia podemos estar todos juntos te recomiendo esto para que no caiga en tentación como dice la palabra de dios bendiciones para tu vida el mejor método para estudiar la palabra de dios bendiciones comparte este mensaje si siente que te edificó compártelo con alguien amén y amén si sientes que este mensaje ha edificado tu vida suscríbete a este canal de youtube activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para cristo si necesitas de una oración del pastor franquely vázquez debajo de este mensaje en el canal de youtube encontrarás un enlace de whatsapp puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte